Me encantó participar en este Congreso de Mujeres y Iglesias. Creo que fue muy gratificante escuchar a tantas profesionistas y de diferentes experiencias y coincidir en este Congreso durante dos días. Mi reflexión personal sería citando a una de las expositoras que comentaba que no hay experiencias pequeñas. Y también creo que de todos aprende. Y realmente ahora que estamos viviendo esta pandemia mundial, que todas hablaban de esto durante este Congreso, estamos aprendiendo creo que a ser más agradecidas y aprendiendo a ser mejores personas. Me enfocaré en el tema principal de este Congreso que es la mujer. Y tenemos una gran fortaleza que es nuestra capacidad de amar. Y precisamente en este valor que tenemos como mujer, hoy más que nunca, en momentos difíciles para la humanidad, debemos resaltar este infinito valor a través de tantas mujeres que nos inspiran, gritando en silencio, quizás a través de una montaña, detrás de una montaña, con sus acciones cotidianas, tratando de cuidar y proteger a sus familias. Y creo que somos nosotras quienes podemos ser las voces de todas estas mujeres. Y debemos de ser las voces de estas mujeres. Ellas son heroínas de la vida. Hoy es momento de darnos cuenta que el mundo se detuvo para todos por igual. Y debemos de aplaudir a todas estas mujeres. Todas las mujeres son dignas de ser escuchadas. Es nuestra naturaleza el motor que nos une y que nos mueve. Y cito pues, que creo que el éxito no se mide por el reconocimiento que ganes ni por el puesto que ocupes, sino por la satisfacción del bien realizado y por el amor que pongas en lo que realmente realizas y la huella que dejas en el corazón de las personas. ¡Gracias!